¡Mairito! ¡Mairito! ¿Dónde está Pedrito? Y no me titube, porque aquí hay algo que me huele mal y no es precisamente el perfume de las perugas estas. Señor mío, si pregunta usted por el polaco que estaba antes aquí. Sí. Me complaco en comunicarle que la semana pasada me vendió la taberna y se marchó de aquí. ¿Que Pedrito vendió la taberna? Sí, señor. No, 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 mentira. Pedrito no me puede hacer eso a mí sin avisarme jamás en la vida. Imposible completamente. Y oye más lo que te voy a decir. Cuando me hable de Pedrito usted me levanta. ¿Me oye? ¿Me oye? Un momento. Un momento. No es él el que estaba hablando con usted. ¿Qué no? Soy yo. Bueno, ¿y puede marcharse ya? Marcharme yo. En la vida. En la vida un tango. Jamás en la vida. Y oiganme lo que le voy a decir. Me aclara mismo ahora la situación de Pedrito o me veré precisado hacer uso de mi facultad. ¿Qué facultad es? ¿Ah, sí, no? Toque ahí. Toque ahí, toque ahí. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Muchachos, sáquenmelo de aquí antes de que lo maten. ¡Rápido! Un momentico. Un momentico, calla calma. Cuidado. Cuidado tú, grande. Cuidado tú. Yo, yo hice el tren y con el niño va de hipopigacía a meterme, ¿eh? Y, y, y el hombre me respeta. Cuidado. No te maseques que te doy... Agárralo por ahí. Y andete, me voy pa' poner en elante, te voy pa' tumbar, ¿eh? ¡No te maseques, que te doy... No te maseques. Gracias. ¿Ya se fueron los tipos? ¿Ya se vuelven? ¡Balance! ¿Pero qué haces ahí? No me digan nada. No me digan nada. Ahora mismo tengo una clase de coraje. Ahora mismo le acabo de entrar a golpe a unos tipos ahí en la taberna. Y tengo un vapor tan grande que voy para allá atrás de la boca otra vez. ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡Pero si yo no te tengo agarrado! ¿No? Pues voy a agarrarme porque yo conozco mi carácter. Pero ven acá, balance. ¿Cuál es tu problema, chico? Chico, que me dijeron que pedí todavía vendido en su taberna y eso no puede ser, chico. Sí, balance. Le hicieron una trastada y lo obligaron a vender en una miseria. ¡No lo puedo creer! Fimó un documento y tocó... ¡No lo puedo creer! ¡Agárreme! ¡Agárreme! ¿Para no bajarse? No, para no caerme. Porque esta mañana desayuné con alcohol de reverberio y siempre se me afloja la chico suelo. ¿Tú puedes creer? Oye, buen salmoyedro. Dime, balance. Ya te voy a enterrar otra vez. Sí. Oye, tenemos que ayudar a Pedrito a recuperar su taberna. Sí, precisamente aquí tengo una carta donde me dice dónde está y lo que está haciendo. ¿Y dónde está? ¿Y qué es lo que está haciendo? Escucha, escucha. Bien. Quirigo Salmoyedro. Sí. ¿Cómo estás? Me alegraré que al recibir la presente te adiós. Yo estoy aquí en Camagüey donde compré un magnífico establecimiento de fotografía. Está en Camagüey que compró un magnífico establecimiento de fotografía. Y me va de lo mejor. Sí. Sí. Aquí en Camagüey donde compré un magnífico establecimiento de fotografía y me va de lo mejor. ¿Qué te pasa? Sí. 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 Gracias. 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 ¿Se quiere tratar? Ah, sí. Sí, señor. Póngase aquí, señor. Póngase aquí rápidamente. Una buena puto rogapiera que va a quedar más bien que... Póngase quieta ahí, señor.